Juan Ernesto por ahora se queda. Mira, todos los ministros están... Cuidado, cuidado. Todos los ministros están siempre a disposición del presidente, ¿verdad? Pero en este momento es Juan Ernesto se queda. Estamos estudiando, estamos estudiando. La enmienda, la enmienda, ¿cuándo se hace? La enmienda estamos trabajando, si no podemos culminar esta semana, si no podemos culminar esta semana, vamos a presentar la próxima, ahora queremos construir un buen argumento dentro del considerando y también queremos hacer un trabajo previo para que por lo menos la iniciativa no sea tratada, no se politice, ¿verdad? Porque muchas veces, como es una propuesta del presidente, entonces hay que rechazar rápidamente y esperemos por lo menos que los congresistas se tomen un tiempo para analizar. Creo que es lo que corresponde. Pueden rechazar, pueden modificar, pero creo que por lo menos es necesario este debate porque este debate de cualquier manera va a ser saludable para darle un rol diferente, una nueva misión, una gran inversión y una gran capacidad que tenemos que son nuestras Fuerzas Armadas.